En este tiempo de pandemia, cuarentena y crisis sanitaria, todo se transforma. Los hoteles de la ciudad de Buenos Aires se convirtieron en centros de aislamiento. Sí, este es el ingreso al hotel. Por supuesto que durante muchísimos años, este es uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, y durante muchísimos años por acá ingresaron turistas que venían a la ciudad a conocerla, a descansar, a pasear. Así que, pero bueno, ahora está cumpliendo otra función, una función social muy relevante y muy importante. Por lo tanto, también va a ser una parte anecdótica, histórica y relevante de este hotel. Los edificios están destinados a alojar personas con COVID positivo con síntomas leves. Que por razones de espacio, no pueden aislarse en sus casas. En Buenos Aires, son 49 los hoteles que funcionan como hospitales de campaña. Acá tenemos 235 habitaciones, con más o menos 275 camas, y un promedio de ocupación muy alto. Bueno, acá lo primero que se hace cuando el paciente ingresa por la escalera, hay una persona de nuestro equipo que utiliza este líquido para sanitizar lo que son zapatos y valijas y cueros fuertes, y este otro para lo que es ropa o piel. Justamente aquí, el paciente se entrevista con los médicos que están del otro lado del biombo, y chequean los datos, y muestran los documentos, etc. Se chequea con nuestra reserva. Cada paciente cuando llega al hotel viene con una reserva ya preasignada. O sea, nosotros no decidimos. Se chequea que todos los datos estén ok. Se le hace firmar al paciente una declaración jurada con consentimiento. O sea, aquí ninguna persona está sin su voluntad expresa. Entonces, en ese momento, la enfermería, la enfermera que está esperándolos en el piso, los recibe del ascensor, les da las últimas indicaciones, los últimos consejos, y lo conduce hasta la propia habitación. Bueno, ahora estamos en el desayunador del hotel. Ahora se transformó en un centro de control y gestión. Este es como el cerebro del hotel. Bueno, hacemos los ingresos, los egresos, chequeamos que si hay algún paciente con una enfermedad crónica, tenga la medicación que corresponde. Si no la tiene consigo, la tenemos que conseguir. Todos estos datos los cargamos a OnDrive y también al ministerio. Y básicamente también vemos la evolución del paciente. Los llamamos tres veces por día, a ver cómo se sienten anímicamente, físicamente, si tienen temperatura. Y en el caso de que presentan alguno de esos síntomas, los vemos si los medicamos o no. Paula Casano y Gerardo Huiz son bailarines del Teatro Colón. Cuando se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se ofrecieron como voluntarios. Fue cambiar como el chip, digamos, ¿no? De pasar de un día para el otro, básicamente. Fue todo muy de golpe. Pero bueno, nos fuimos reinventando, ¿no? Como está sucediendo con todo el mundo. Es lo que sentimos que teníamos que hacer porque nosotros representamos al Colón. El Colón nos estaba pidiendo ayuda y, bueno, respondimos a ese llamado. Los dos estudiamos desde muy chicos ahí en institución, así que... Es una manera de devolver algo de lo que nos dio el Colón. Abram vive en una pensión del barrio de Balvanera. Hace tres días que fue diagnosticado con COVID positivo. O sea, yo me contagié porque yo vivo en una residencia donde viven 32 personas. Entonces dio el primero positivo y no sabíamos mucho. Después entonces se comenzaron a contagiar varios, varios. Hasta que fui un misil ensopado y también salió positivo. Y de esos 32, 26 están contagiados. O sea, estar acá es difícil. Porque primero no veas a tu familia. O sea, te sientes solo. O sea, por más que lo llames por videollamada, a veces quieres abrazarlos, no sé, la trata de tomar tranquilo y sé que todo va a pasar. O sea, solamente voy a dejar la basura y a recibir la comida. Te resta más nada. Celeste y Noelia viven en Rafael Castillo. Como fueron diagnosticadas en un hospital de la ciudad, las derivaron al Hotel Presidente hasta que desaparezcan los síntomas de coronavirus. Estuve la primera cuarentena, estuve cerrada en mi casa, no salía. Después tuve que salir porque tenía que ir a trabajar. Y me contagié. Somos compañeras de trabajo. Yo la verdad que nunca me imaginé. Me venía cuidando bastante bien. Los dos meses estuve en casa desinfectando todo, las bolsas, los alimentos, todo con alcohol. La verdad que no, no pensé, pero bueno, cualquiera nos puede pasar también. Yo empecé a tener los primeros síntomas el día lunes, el lunes pasado, con fiebre a la noche empecé. Y el martes seguía con fiebre, dolor de garganta. Ya después perdí el olfato, el gusto. Y bueno, con la gente del hotel cero contacto. Ellos te traen la comida, te la dejan afuera, te golpean y vos tenés que salir y agarrar. No los veo, no los veo para nada. ¡Almuerzo! Rosemary tiene una familia numerosa. Vive en la Villa 20 de Barracas. Así transita sus días de aislamiento. Mi yerno de mí trabaja en una empresa y entonces le contagió a su esposa y su esposa a mi otra hija y a su esposa. Cayeron ellos primero. Era un golpe, un dolor que no deseo a nadie que lo pase eso porque es un dolor muy grande, muy grande. En ese momento yo lloré mucho y quería volverme loca por mis hijas más que todo y mis nietos. Después ya mi esposo y yo... pero lo estoy superando. Gracias a Dios estamos bien. Estamos saliendo adelante. El único yo, nomás, estoy un poco delicada. Y pues todos están bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios han salido adelante. Ahora me toca a mí que voy a salir también detrás de ellos corriendo para verlo a mis hijos, a mis nietos. El doctor Luis González es uno de los médicos encargados de firmar las altas médicas. Esa planilla que tienes allí es la declaración jurada que se te da al egreso. Debes verificar tus datos y vas a colocar en la parte inferior firma, aclaración y la fecha de hoy. ¿Este es para presionar el trabajo? Esa es tuya. ¿Este es para presionar el trabajo? Sí, con la constancia. ¿Con este? Espero no volver. Estuve desde el 30 de junio hasta el día de hoy. No tenía sabor en la boca. Gracias a Dios lo recuperé y... nada, ahora cuidarme de... de todos, ¿no? Gracias a Dios lo mío no fue tan fuerte. Ahora cuidárselo más otra vez. Retomar el trabajo y listo. Y ver a mi hijo. Ver a mi hijo. ¿Listo? Muchas gracias, gente. Nos vemos. Nos vemos. Espero no volver, dice. A ver, desde el comienzo de la pandemia 29.158 personas han pasado por los 48 hoteles que ha dispuesto la Ciudad de Buenos Aires. A esta hora hay 2.905 personas en hoteles en la Ciudad de Buenos Aires. 29.000 personas. Impresionante. Y sabés que pensaba, Doc, no sé si compartís esta sensación. Cuando uno va a un hotel, supuestamente va porque fue de vacaciones o con una actitud de ilusión. Y este viaje que realizan los pacientes es como hacer un viaje, ¿no? Una introspección durante una enfermedad. ¿Qué es otro tipo de transición? Sí, estamos viviendo una pandemia histórica que va a dejar postales, postales de la pandemia. Y entre esas postales están las terapias intensivas que las estamos mostrando, va a estar el cuidado de los transportes públicos, va a estar lo que vemos habitualmente, las residencias geriátricas. Y esta, un hotel 5 estrellas, acondicionado de este modo para aislamiento extrahospitalario, también va a ser una postal de la pandemia. Sí, vos sabés lo que significa la reconversión para los hoteles. Ha sido también, más allá del desafío de la reconversión, la manera de sostenerse, ¿sí? Porque los hoteles no tienen turistas, ni más ni menos. Y adecuar también sus facilidades, sus espacios, a una situación de prevención, de asepsia, de total cuidado para esa cadena de seguridad que implica tener enfermos de COVID. Claro, y la dinámica de cuidado, sí, exacto. Y ahí pudieron observar seguramente cómo se da el alimento, cómo llega la comida en viandas, no se ingresa, se va con todo el equipo de bioseguridad, se golpea la puerta y la persona después lo toma. Bueno, son todas cosas que, por eso queremos mostrar esto, COVID-19 desde adentro, es el lado que no se ve habitualmente. Las situaciones que nos dicen no molestar, ¿no? En este caso, que alguien llegue no es molestar, sino cuidar, ni más ni menos, a alguien que no es turista, sino un paciente. Gracias, Dani. Gracias, Doc. Mientras tanto, el show continúa.